En un reconocido hotel de la ciudad, este fin de semana se realizó por séptima ocasión la competencia de Taekwondo Mudduk One, Puerto Vallarta, en la que participaron 350 competidores y representantes de varias ciudades de Guadalajara, Torreón, Mazatlán, Tepic y como anfitrión Vallarta, lo que generó una competencia muy concurrida y competitiva. Puerto Vallarta obtuvo 62 primeros lugares, 45 segundos lugares y 13 terceros en este evento, el cual se realiza desde hace varios años con el propósito de que una escuela de este deporte en la región festeje 7 años de haber llegado a la Asociación Mexicana de Taekwondo y además foguear a todos los competidores y que puedan generar más experiencia para los próximos torneos internacionales. Los deportistas que obtuvieron primeros lugares en sus categorías fueron Carlos Ramírez, Israel García, Óscar Galvez, Damián López, Brandon Delgadillo, Jonathan Córdoba, Giovanni Gómez, Matías Canales, Itza Canales, Gianina Gómez, Diego Alfonso Sandoval y Jesús Román. El profesor Edgar Hernández Tinoco realiza esta competencia, destacando que en este tipo de eventos se fortalece la comunidad de practicantes del Taekwondo aquí en la Bahía de Banderas. Para CPS Noticias Fernanda Bujorquez